Cuento 6 Lo que pasó a la golondrina con los otros pájaros cuando sembró el hombre lino Un día, hablando el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así Patronio, a mí me dicen que unos señores, vecinos míos, que son más poderosos que yo, se están juntando contra mí y que se preparan a hacerme daño Yo no lo creo ni les tengo miedo, pero por la confianza que me merecéis, quiero me digáis si creéis que debo tomar alguna precaución Señor conde Lucanor, respondió Patronio, para que hagáis lo que creo os conviene Me agradaría mucho que supierais lo que sucedió a la golondrina con los otros pájaros El conde le preguntó qué le había sucedido Señor conde, dijo Patronio, la golondrina vio que el hombre sembraba lino y con su mucha inteligencia comprendió enseguida que si el lino nacía, podrían los hombres hacer con él redes y lazos para cazar pájaros Fuese inmediatamente a los otros pájaros, los reunió y les dijo que el hombre sembraba lino y que estuvieran seguros de que si nacía, les traería mucho daño por lo cual les aconsejaba que, antes que naciese, fueran a arrancarlo Pues todos los males se previenen mejor al comienzo y después es más difícil salir a su encuentro Los pájaros no dieron importancia a ello, negándose a hacer lo que les proponía La golondrina insistió mucho, hasta convencerse de que ningún otro pájaro se preocupaba Cuando el lino creció tanto que los pájaros no lo podían arrancar con las patas ni con los picos y vieron que era ya tarde para impedir el daño que les amenazaba se arrepintieron de no haber seguido antes el consejo de la golondrina Pero el arrepentimiento les vino sólo cuando de nada podía ya servirles Antes de esto, al ver la golondrina que los demás pájaros no querían prevenir el daño que venía fuese para el hombre y, poniéndose bajo su protección, ganó seguridad para sí y su especie Desde entonces viven las golondrinas seguramente en casa del hombre A los demás pájaros que no quisieron prevenir el daño los cazan todos los días con redes y con lazos Vos, señor conde Lucanor, si queréis poneros a cubierto de lo que teméis os pueda venir precavéos y tomad precauciones antes de que venga pues no es prudente el que ve las cosas cuando suceden sino el que por barruntos o por señales conoce el daño y lo impide a tiempo Al conde le gustó mucho este consejo y lo puso en práctica con mucho éxito Viendo don Juan que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así Para que los males no puedan llegar, su raíz al comienzo debemos cortar